Hola gente, ¿cómo están? Soy Agus nuevamente, y como podrán ver, estoy de vuelta en cámara. ¿Por qué? Bueno, hay un motivo muy especial, hay una razón muy especial, y es que se acaba de estrenar el nuevo tráiler del anime de Itkaio. Como bien saben, es uno de mis mangas favoritos, y es una de las cosas que yo más espero, digamos, en este 2024, que se viene dentro de poco. Por lo que dije, vamos a ver el tráiler. Estuve esperando hasta las 8 de la mañana, al final me quedé redormido y no lo pude ver. Pero, pero, tengo la oportunidad, digamos, de que ya lo tengo acá conmigo, y lo quiero ver con ustedes. Así que, vamos a verlo. Un segundito, ahí está, bien. Bueno, y empezamos en 3, 2, 1, ahora. Oh, cagamos, llegó el primer Cairo. No, uh, se me retrabó. Estaba bien el tema musical, me gusta. El primer caído del primer capítulo De hecho Uh, le van a hacer una flor de introducción Porque el manga, digamos, que aparece ya muerto Así que, por buenísimo A ver, perdón que lo pare, pero Mejor dicho Y todavía no lo pare Ahí está, ahí lo pare La verdad El tema de los diseños A mucha gente le gustó Todo lo que vos quieras Pero una cosa es una imagen estática Y otra cosa es animación Y hasta ahora En lo que se refiere a Animación Me está pareciendo espectacular No sé qué es lo que ven de mano De hecho, es más Diría yo de que está bastante bien hecho Pero, no sé Vamos a seguir, obviamente Pero, bueno, por ejemplo Este frame que tengo ahora Que es el de Kafka de chiquito La verdad Se ve excelente No sé cuál podría ser el problema Pero hasta ahora Veo de animación Y veo cosas bastante buenas Vamos a ver Vamos a ver A ver, voy a explicar acá una cosa Claramente El trailer Es Digamos Mostró una cosa bastante buena Que es el tema este de Digamos, la presentación de los personajes Y todo eso Pero yo creo que A nivel de animación Eso está buenísimo Man Y lo digo en serio Está muy bueno Está muy bien hecho Capaz que Qué sé yo A ver No sé Capaz que lo único que yo Podría decir Que es lo malo 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 Es el tema A veces De que los diseños Son medio No sé Como medio cuadrados Te podría decir ¿No? Más que nada Porque el creador Digamos De los diseños En la serie Es el mismo Que crea los diseños En Boruto En el anime Pero no sé Para mí Esto va de una manera Espectacular Ya de por sí Los Kairos Se ven Pero de la puta madre Y claro Si tienen que ver Con el puto creador De Evangelion Por lo que Era más que río Pero Man Está muy Muy bien hecho Fuera de jodas Es más Les digo algo Si tengo la oportunidad De analizarlo Lo voy a analizar Porque Hay un montón De cosas Como por ejemplo Podría ser Este Ya sea Frames O O hasta incluso Diría yo Que iluminación Mejor que esta Seguramente Porque Sinceramente Está muy Muy bien hecho O sea Lo estoy viendo Acá de vuelta Sin mostrarlo Obvio Fuera de joda Te puedo asegurar Que está Tremendo Eso sí Los diseños De los Kairos Los diseños De los personajes Digamos Son medio extraños Yo lo siento Medio extraños Será porque Estoy muy acostumbrado Al manga O sea Por el amor de cristo Los tengo acá Nomás El manga Uy Se me fue una veras O sea A mí no me vengan A mí a comparar Un diseño Como No sé Por ponerle un ejemplo Este Que de hecho Es justamente El diseño Uno de los diseños Espero que se vea bien Pero bueno Uno de estos diseños Con el que sale En el trailer Y la verdad Vamos a ser sinceros Los diseños Que hay del manga A lo que es el anime Se Traspasó Medio a medio Pero yo creo que Si lo ponen Un poco más Esto va a estar Excelente Se los puedo asegurar Aparte Por lo que vi Decía La fecha O sea Digamos La fecha sería El mes 4 Por ende En algún punto De Febrero Marzo En abril Básicamente Cosa que Va a estar excelente Por Cosa que va a estar Excelente Por un lado Porque Lo vamos a tener Re cerca Pero Uf Lo que va Va a ser eso La verdad que Estoy muy emocionado Estoy feliz Por sobre todas las cosas Voy a ver Trailer un millón de veces Posiblemente saca análisis No lo sé Tengo que pensármelo Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y bueno Ahora si Dicho todo eso Recuerden suscribirse De like Comentar Compartir Seguidme a través De las redes sociales Como son Twitter e Instagram Los links abajo En la descripción TikTok ya ni lo uso Así que No sabría decir Si lo recomiendo El día o no Pero ahora si Sé nada más que decir Espero que tengan Un lindo día Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video